Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor de en el pasado Ven, 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 ven Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón, mi Dios Tú eres mi vida, la fortuna del destino El destino te ha desaparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento así de nada Lo mismo ya que ayer lo pienso en ti Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la aprendí al vivir así Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la aprendí al vivir así Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la aprendí al vivir así Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la aprendí al vivir así Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la aprendí al vivir así Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la aprendí al vivir así Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la aprendí al vivir así Bambuleira, bambuleira Porque mi vida yo la aprendí al vivir así